Ahora está siendo buscada por la policía ¿Qué pasó con Trini? ¿Por qué están todos hablando de ella? ¿Realmente fue tan grave? ¿O por si acaban de salir de un repollo? ¿Quién es Trini? Todo comenzó cuando entras a las redes y ves esto Yo luego de ver el video filtrado de Trini Todo Twitter y TikTok hablando de la polémica de Trini ¿Quién es Trini? ¿Qué ha pasado? Que alguien me explique por favor no puedo más con esta duda Lo peor de todo es que por todo esto le acaban de borrar Todas sus redes sociales No hay rastro de ella Cabrones pero ¿Quién sabe la polémica de Trini? Me ha salido de 900 millones de videos de TikTok de Trini ¿Quién es? ¡Por Dios! Y alguien le dispone Lo de Trini me decepcionó mucho hace una hora Me alegro mucho que hayamos tomado caminos tan distintos en nuestras vidas Porque no me gusta que me relacionen con esa persona tan atestable ¿Quién es Trini? Lo de Trini me sigue teniendo en shock Una lástima lo que hizo Defrodó a toda una generación Chicos ¿Por qué nadie me pasa el contexto de Trini? Acá estamos Y yo tratando de averiguar quién es la famosa Trini de TikTok Y también seguramente vos lo viste Muchísimos comentarios de un montón de publicación Que de repente comentan nada que ver ¿Qué opinás sobre la polémica de Trini? ¿Te has enterrado de lo de Trini? Ok, tú pero ¿No eras amigo de Trini? ¿Conocías a Trini? ¿Esto lo haría a Trini? No sé si te enteraste de lo de Trini Es demasiado fuerte Madre mía lo que ha pasado con Trini Y aunque te parezca increíble Hay muchísima gente que no tiene ni idea ¿Quién es Trini? Y los de esos dejáos en los comentarios Lo al tranqui, me presento wea Bienvenido, usted está aquí Para eso estamos Estoy Y no solo haría en Play Sino que un montón de personalidades se iban a hablar No puedo creer De Grefg Me acabo de enterar de lo de Trini, tío Hacía tiempo que una noticia no me afectaba tanto Otro video Lo de Trini No puedo creerlo Lo de Trini es decepcionante Otro más Trini, era tu fan No sabes lo desagradable que yo me sentí al ver tu video El caso aterrador del streamer, youtuber Trini No es que idolatra a personas que no se lo merecen ¿Pero qué hizo Trini? Quiere streaming y qué está pasando con ella A ver Hace mucho tiempo que sigo a esta chica Cuando la vi, como hacía tanto tiempo que la seguía Para mí era como... Y la vi como rara En plan, la notaba como... No sé, es que no sé cómo decirlo Como que estaba ahí, pero como ausente Empezó a subir cosas como muy raras Y aquí yo es como este, el clip Y empecé a entender lo que estaba pasando He enterado hoy de lo que ha pasado realmente Y es que estoy libando Es que no tengo palabras Y es que es normal que salga todo la luz Porque al final es una cosa que lleva tanto tiempo Haciéndose bola, bola, bola Que... ¿Qué pasó? Es momento de opinar de Trini A ver, muchos me están poniendo mis videos Que opinen sobre lo que pasó con Trini Todo lo que pasó con Trini La polémica de Trini Y yo lo único que voy a decir es que yo a Trini la seguía La quería, la amaba Y me decepcionó mucho De hecho ya habíamos hablado por chat De que nos íbamos a juntar Cuando yo vaya para donde vive ella y todo Y esto me dejó totalmente descolocado Porque yo era amigo de Trini Y la dejé de seguir de todos lados No quiero que me vinculen con Trini No quiero que hagan nada conmigo con Trini Porque yo no tengo nada que ver con ella, chicos Con esa carita que tenía Bien que se las mando a ella Yo después de enterarme lo que hizo Trini Aún todavía no me la quería ¿Qué le pasó a Trini? Muchas personas en los últimos días han preguntado ¿Qué es lo que pasó con Trini? ¿Qué? Desde que me levanté Estoy recibiendo mensajes como este A ver, estuve investigando Y hay muy poca información con Trini Vamos a investigar con las informaciones que tenemos Y no hay mucha información clara Por toda la polémica Y lo que está generando en masa El efecto que está teniendo en muchísima gente Es que le borraron todas sus redes sociales No solamente YouTube De hecho justo antes de que se lo borraran Subió un video explicando toda su polémica Hablando de lo que le pasó Y ahora antes de ver dónde pueden ver ese video Vamos a ver los comentarios Todo sobre mi polémica a Trini Y los comentarios son, esta parte me destruye ¿Quién es Trini? ¿Por qué tiene polémicas? Esa escena En el minuto 5 las imágenes son muy impactantes Trini yo te seguí desde 2016 Y te veía como un ejemplo a seguir Me duele que hayas hecho este tipo de cosas Fuiste una gran persona en mi infancia Te lo agradezco mucho Espero que estés recapitando y reflexionando Sobre lo que has hecho No queda más que mandarte un abrazo Hablemos del polémico caso de Trini Al parecer se ha vuelto toda una polémica En las redes sociales El YouTuber Trini le ha fallado A todos sus fieles seguidores Trini se está volviendo toda una tendencia Twitter contando con más de 6 mil posts En unas horas Surge a partir del año pues 2021 Donde Trini hace una fuerte noticia Comentó pues que estaba sufriendo De problemas graves de salud Ella comentó que necesitaría ayuda De todos sus fanáticos Y le pidió ayuda a todos sus fanáticos Recaudando fondos Así como al parecer Recolectó miles de dólares Ella mencionó que pedía ayuda tal cual Porque los medicamentos El tratamiento era demasiado caro En sus redes sociales Nos compartía fotito Cuando se encontraba en el hospital Lo potente viene aquí Que el doctor Pues al parecer Ya habló Ya dijo todo sobre este caso Sobre Trini Expuso diciéndole Que todo era una farsa Era una mentira Él le pagaron Para apoyarla en su tal mentira No, acá como que está Profundizando Sé que se le acaba de destapar Toda a Trini Y era Es alta forra Pero se pone peor Acá un video con 12 millones de visitas Que nos cuenta Un poco más ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Trini? Trini es una youtuber streamer La cual se ha dedicado A crear videos Desde el año 2016 Ha conseguido tener Una gran fama Sobre todo Por su contenido De bromas pesadas Sin embargo En los últimos días Su nombre Ha empezado a sonar Demasiado Debido A algo Imperdonable Que como les acabo de decir Ella se caracterizaba Por realizar Diferentes tipos de bromas Una más pesada Que otra Pero poco a poco Estas fueron escalando Hasta llegar a un nivel Casi imperdonable Y es que la youtuber De aproximadamente A unos 26 años de edad Mientras iba pasando Por un bulevar Tomó y robó El auto De un policía Lo cual se mantuvo En una muy Larga persecución Es una especie De ya cabrera Mujer Cualquiera Una hora Hasta que logró Perder el rastro De quienes la seguían Son las horas que son Y todavía Nada que aparece Compañeros con los que Se acostumbraba a grabar videos Han salido a lavarse las manos Y decir que ya no tienen Absolutamente nada Que ver con ellas Para empeorar Todas sus redes sociales Han desaparecido por completo No se puede encontrar Ni en Facebook Twitter Ya estuve buscando por todos Y en YouTube Así que hoy en día Se podría decir que Trini Se ha convertido en un total fantasma Estoy investigando Y Trini es una persona Nefasta Todo lo malo Que te puedas imaginar Que alguien puede hacer internet Ella lo hizo Una de esas personas Que el mundo Estaría mejor Sin su existencia Me pareció ver a Trini Manejando un patrullero Por Villa Crespo Miedo Eso se saca nomás Ya vengo Sigamos Apareció este tweet No lo puedo creer Acabo de ver a Trini Estacionando Esa patrulla Y subieron estas dos fotos En las que se ve una patrulla Y ahí A Trini Vi a Trini Estaba con la cara tapada Creo que era ella Estaba con un chico De camisa azul Seguiremos informando ¿Por qué es tendencia a Trini? Por este video De cámara de seguridad Donde se la llevan A Trini A Trini A Trini aparentemente Le pasaron cosas Muy turbias Cambió radicalmente Su contenido Y todo lo que estaba haciendo Se revelaron cosas Muy feas de ella Hizo cosas terribles Al punto de que No puede estar En ninguna plataforma Y lo último Que se supo Es que se llevó Una patrulla de policía Y aparentemente Ahora la tendrían Atrapada Esto no tiene ningún sentido Nunca nadie había sido Tan sacado Todo esto es Completamente increíble Como alguien puede Ser tantas cosas Tener tanta influencia Mandarse tantas cagadas Al mismo tiempo Ser tan surrealista Al menos claro que No sé Nunca haya existido De repente Todo internet Los creadores Los comentarios Todos los espectadores Se hayan puesto de acuerdo En un complote global Únicamente para convencerte a vos De la troleada Más grande de la existencia ¿Por qué tantas personas Que no se conocen Se podrían de acuerdo En algo tan absurdo? Estarías vos Hace rato Buscando ¿Quién carajo es Trini? Sin que ni siquiera Se te cruce por la cabeza Por un momento Que sea toda mentira Y que únicamente Estás siendo parte De una gran troleada Donde vos sos la víctima A menos claro Que hayas llegado Hasta esta parte De este video Y hubieras comenzado A entender En ese caso Ya no serías parte De lo que preguntan ¿Quién es Trini? Habrías ganado Y pasado al otro lado ¿Vieron Lo que hizo Trini? ¡Que se quede izquierda!